Buenos días familia Spanish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal Yo soy Anaís para todos ustedes que no me conocen Yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanish Y así la familia Spanish siga creciendo con la gracia de Dios Y todos ustedes que siempre están con nosotros cada uno de mis videos Muchas gracias por estar aquí un día más Familia Spanish ahorita son como las 6 y 5, 6 y 10 de la mañana Y hoy es el cumpleaños de mis islitas Ya las voy a ir a levantar para la escuela Y la vamos a felicitar por su cumpleaños Porque hoy cumple 8 años mi isla No puedo creer que ya cumple 8 años mi baby Pero vamos a levantarla ¡School time! ¡School time! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Isla Happy birthday to you It's school time Remember you want to do your hair You got to hurry up I want to go to sleep No sleeping It's school time Over there, it's school time It's school time Lemonhead It's school time Come on Come on Come on I want my hair What do we look like twin? Straighten And I want my hair ¿Nos miramos como gemelas? In the Cheese What hair style should I have? Just straight Alright Vamos a hacerle el cabello a Isla Pero primero Pero primero We are going to go to sleep I heard I should miss school It's my birthday But I'm going to say no It's my party And I cry Oh! This is the product we're using ¿Esto te queda largo o no? So what are you excited for turning 8? My present What? I want to go to sleep I want to go to sleep So I have to be perfect Ok, familia Spanglish Ahorita regresamos cuando Isla Estoy toda terminada Byeee And así quedó la isla 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 Que chula You're too close Ay que bonita Ok Byeee Oigan Isla ¿Ya oyeron? Aka Eli Como trata su hermana? I don't care how I see her Look, listen Put your freaking seat up Oh no They're flicking Hey y'all I can subscribe What the Ya se van a la escuela Ya se van a la escuela Ya se van a la escuela Party, Party, Party How does he have? Oh my Isla looks so difficult What do you want to tell Isla for her birthday? Ah I didn't ask you What do you tell Isla for her birthday? Um I want to tell Isla that she, uh-huh, that she what? That she is going to be eight years old. What do you want to tell yourself, Isla? I want to tell myself that I have my sisters. What do you want to tell Isla? I want to tell her that what... Hey, don't do that. Your bra would never go away. Matias, what do you want to tell Isla? I want to tell Isla. I want to tell Isla. Today is Isla's birthday, Matias. Say happy birthday. Mati! No, Isla. We're saying happy birthday for you. Say happy birthday to Isla. My face. Bye, Isla. Bye, Isla. Bye, Isla. Bye, Isla. Bye. Matias, it's just me and you. Yeah. It's just me and you today. What? Are we going to eat breakfast? Yeah. In the house? Yeah? Okay. Mom, help. Can you eat mommy's house? Woohoo! 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 Ja, ja, ja. Vamonos a la casa. Las niñas ya se fueron a la escuela. Me voy a alistar porque quiero ir a comprarle unos globos a Isla para que se sienta así como un poquito, pues, especial el día de hoy. Pero le voy a ir a comprar unos globos. Quiero hacerme mis uñas, too, porque me las acabo de quitar. Me duraron tres semanas mis set de uñas. Entonces, sí, vámonos a la casa. Familia Spanglish. Yo estoy aquí en el carro. Son las 11 y 29 de la mañana. Y apenas voy saliendo. Estaba con una hueva, Familia Spanglish. No quería salir. Quería quedarme en casa, acostada. Como ahora, las veces que tengo que salir, la pienso bien mucho porque cada vez que salgo, Familia Spanglish, gasto dinero y no quiero estar gastando dinero. Entonces, por eso la pienso en salir. Pero, voy a ir a comprarle unos globos a Isla, aquí a la Party City. Me quedo un poquito lejos. So, quiero ver si llego a la Party City, compro los globos y puedo venir a dejarlos a la casa para que ella no los vea hasta que regrese de la escuela. Me encantan estas pestañas que compré. Fueron las que enseñé ayer en el video de ayer cuando fui de compras con Isla. Me encantan. Así, me encantan a mí las pestañas que se vean súper natural, que no se vean tan grandotas. Yo no puedo andar con pestañas ahí. Así, aunque se ven bonitas, Familia Spanglish, pero para mí no puedo porque como que mis ojos están muy chiquitos y cuando me pongo pestañotas así, como que siento que se me cae el ojo. Pero estos, me encanta. Entonces, vamos a la Party City y a ver qué le encontramos a la isla. Tengo planeado globos y quiero como una coronita para su cabello. Me gustaría comprar como un Happy Birthday sign para afuera de la casa, pero no sé. Pero vamos a la Party City y ahorita nos miramos. ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para ti? No. ¿Has visto Happy Birthday? No. ¿Qué? I'm just kidding. ¿Has visto? Sí. Hola. 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 ¿Qué? 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 Mi papá es que lo lo desvamos. Oh myy. Open it. Open it. ¿Qué? ¿Estás grabando? ¡Hey! ¡Hola! ¡Feliz birthday, Isla! ¿Mamos días? No. Okay, bye! I love you, see you later. No, hurry. ¡Muy, stop! ¡What! Hi! ¡Hola Isla! ¡Hola! Happy birthday! Thank you. You look super cute and Tati was jealous of your outfit. She was saying that you're stealing her style. Let's see it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Islita. Happy birthday Happy birthday to you. Bye, Islita. Bye. Jose wants to say happy birthday to you. Why should I have my honey bag? Wait, wait, wait. No, no, no! Hey, Islita. Where are you at? It's like 19. It's what? It's like 19. Ellie. Everybody is with a bad mood. Say hi. Say hi. Say hi. Missy mommy! Missy mommy! Missy mommy! Missy mommy! Oh, you gonna take mommy's cheese? Yeah! No. What are you eating? Meat rolls. Avocado rolls. It's gross. Oh my god. It is good. It's so gross. I got it on camera. Lazy sucker. Mmm, cheesy. Don't choke now. I can't eat. It's so sweet. Oh my god. What are you eating, Matias? What are you eating? What are you eating? What are you eating? ¿Qué es? Mac and cheese. ¿Y luego? ¿Qué más? Uvas. ¿Y tú? ¿Qué vas a comer? ¿Y tú? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Y qué más? Kaeli, ¿qué vas a comer? Scrub daddies. Oh, scrub daddies. ¿A ver, scrub daddies? Sí, mi única base es de los dedos. ¿Y tú? Salud. Wow, so healthy. Y no lo quería. ¿Es bueno? ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Es wasm learntazón. ¿Quién otra vez? ¿Keepos, PUBLICOS, sewzé. ¿Por qué? No fotos. ¿No fotos. ¿Qué es tu rollo? No fotos. ¿ESTAS? ¿Tal vez que pelo episte en ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué是 ahí? ¿Qué es lo que pasa por aquí? ¿Cómo fue tu cena, Isla? ¿Estaba bien? Sí.